Inerte la habitación, todo se transforma El silencio entra a dormir y se sucede en las horas Extraviado en los cofines el espacio y el tiempo Torben y no se vacío, me arrancan de ese cuerpo Dimensión de singularidad Dimensión de singularidad Conciencia resplandece en armonios a unicidón Habita mórtices sordos, esa singularidad Existencia de la vida, un muro de la eternidad Ilusión de ese hecho mismo, hoy la singularidad Qué aburrido es estar muerto, huérate para amor posterior El retorno es inviable, el exodiable Márete, milito, desesperado Se ahoga en el inconsciente Dimensión de singularidad Dimensión de singularidad Conciencia resplandece en armonios a unicidón Habita mórtices sordos, esa singularidad Existencia de la vida, un muro de la eternidad Ilusión de singularidad Ilusión de ese hecho mismo, hoy la singularidad Que aburrido es estar muerto, huérate para amor posterior Que aburrido es estar muerto Que aburrido es estar muerto Que aburrido es estar muerto Lamentación de singularidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!